5, 4, 3, 2, 1, dale, 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Loma, sigue a la derecha sobre Loma 80, ojo Loma izquierda 2, 60 por Baden, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, no atajes, derecha 5, 80 por Baden, izquierda 5 larga se cierra, no atajes, para derecha 3, sigue a la derecha sobre Loma, 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 4 se cierra, no atajes, y derecha 3, e izquierda 4, no atajes, 80, sigue a centro sobre Lomas, 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Loma, sigue a la izquierda sobre Loma, atención derecha 1, derecha 4 sobre Loma, cuidado, derecha 2, para izquierda 3 Loma, no atajes, y derecha 4, Sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo Loma izquierda 2, 60 por Baden, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, no atajes, izquierda 2, 60, no atajes, izquierda 3, no atajes, sigue a la izquierda sobre Loma, 10 por Baden, sigue al centro sobre Lomas, 80, 80 por Baden, Atención, Loma derecha 5, e izquierda 6, 250, izquierda 6, y giro derecha 2, larga, 60, izquierda 4, y ojo derecha 2 sobre Loma, para derecha 2, 80 por Baden, izquierda 5, por puerta, 80 por Baden, izquierda 3 sobre Loma, Baden Loma, por puerta, izquierda 4, y ojo derecha 2 sobre Loma, para derecha 2, no atajes, 80 por Baden, izquierda 5, 60, derecha 6, e izquierda 5 sobre Loma, 80 por Baden, 80, cuidado, derecha 2, para izquierda 3 Loma, no atajes, y derecha 4, y derecha 4, ojo izquierda 4 sobre Loma, e izquierda 1, sigue a la derecha sobre Loma, derecha 3, 60, no atajes, derecha 2, no atajes, izquierda 2, 60, no atajes, izquierda 3, no atajes, derecha 3, no atajes, para izquierda 2, para izquierda 2, no atajes, derecha 3, y ojo izquierda 2, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo Loma, izquierda 2, 60 por Baden, sigue a la izquierda 2, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, izquierda 3 se estrecha, para derecha 4 se abre Loma, 80 por Baden, izquierda 5, no atajes, 60, sigue a la izquierda sobre Loma, atención, derecha 1, y derecha 4 sobre Loma, sigue al centro sobre Lomas, hasta meta, bien, reduce y ve hasta el oficial, un resultado increíble, inmejorable